En este programa vamos a trabajar una cumbia que hemos estado promocionando aunque sí, adivinizado de Puebla, sí señor, gracias a mi compadre Marking, Mix, Publicidades, Diego Altepec, Diego Altecumbia Esa noche Cumbia, Cumbia Este es el Grupo Gigo Bay, el Grupo Macau Los Montes de María Yete con soos Y la potencia Del Grupo Macau Y así suena Así suena Compadre Vamos a bailar Chevede, chevede, chevede Los Montes de María Un estreno de Lunátigos Vamos a bailar cumbia Parking, Mix San Simón de Guatepec Esa noche Se llaman los Montes de María, sí señor, señor Desde San Simón de Guatepec Dime que te duele Es el Grupo Gigo Bay Es el Grupo Gigo Bay El Grupo Macau Cumbia Esta noche Esta noche Es el Grupo Gigo Bay Cumbia Este es tuya Marquini Malomita Cumbia En una cabaña Sola Agonizaba Sola Agonizaba Mi Madre El Chamaco Ya tiene frío Ya tiene frío Porque murió mi madre La gente de Guatepec Toda la familia con trenas Que sabrosa Que sabrosa Cumbia Que suena la cumbia Que suene tortuga A mi El rey del sabor Esa noche Cañada Morelos Aquí la presentamos Y vamos Aquí la bailamos Vamos a gozar Cumbia Una cumbia sabrosa Cumbia 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 Es el Grupo Gigo Bay Y los Macao Sonido Estrellas Latinas De la familia Rosales Eche de mono Eche de mono Eche de mono Sí, señores Adore Adore Si te duele Porque se murió mi madre No tengo que me consumir Porque se me consumir Toda la banda Es el calabaza Asesina Y que suene el tambor Que suene el tambor Y así lo gozan Los sonideros Así lo gozan El señor de la botoneta Vámonos hasta Tebaco Carrero Sabes Que es sabor Y dice Que lloras bebé Dime que te duele Porque se murió mi madre Esa noche el grupo No tengo que me consumir Porque se murió mi madre No tengo quien me consuele Vámonos Vamos a cooperar Para la luna de miel Oye no Marquín El sabor Esa es tuya papá Con sentimiento y sabor Grupo Gigo B Gigo B Marquín Mix Lunático Esa noche Cañada Morelos En Paseo y Jersey Ale Jony Marco Ahí queda